de marihuana en el centro penal de Puerto Cortés, nos confirman las autoridades policiales que han decomisado 13 libras de marihuana en el centro penal de Puerto Cortés, mediante entrevista a Fuente Humana. Se conoció del envoltorio plástico conteniendo en su interior supuesta marihuana por una persona del sexo masculino, cabecilla de la MS-13 al centro penal. Están reportando que han encontrado droga en el centro penal de Puerto Cortés, 13 libras de supuesta marihuana. Posteriormente se informó a las autoridades, el supuesto sospechoso es Darwin alias Bu, quien es responsable de distribuirla al interior del centro penitenciario, aseguran las autoridades. Cabe mencionar que alias Bu, cabecilla GDO, sería el presunto responsable según, repito, manifiestan las autoridades. Esto ha ocurrido en el centro penal de Puerto Puerto Cortés. También nuestro compañero Nimrod Jonathan Rubí, más temprano nos detallaba sobre otra droga que encontraron la tarde de hoy en el departamento de Olancho. Las autoridades encontraron supuesta marihuana en allanamientos que se realizaron.